Traslado de balón que viene siendo por parte ahora del conjunto de Flamengo, la busca Giorgian de Rascaeta, de espalda se al arco, va con Pulgar, Pulgar el pase, venía buscando Bruno Enrique y el contragolpecera de Peñarol, puede ser bien ejecutado esta pelota, la viene teniendo Fernández, Fernández que lo pone a correr a la chinita Baez, son tres hombres de Peñarol contra tres de Flamengo, por el otro lado pica el cangrejo, Cabrera la busca Peñarol, Cabrera dentro del área centro, va, pegó en el palo, gol, 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 gol invirtiendo los roles, estaba buscando la pelota, el número uno se lo vio muy bien colocado, el cangrejo Cabrera que remató, diría que directamente con el tobillo ni siquiera le pegó con el botín, sin embargo logró direccionarla al palo de Rossi la pelota que ingresó, a pesar de que la sacó el defensor, posteriormente no pudo Leo Pereira evitar que se transformara en la apertura del score, pega primero el equipo de Aguirre en casi 13 de la primera parte, 1 a 0, gana Peñarol como visitante. Y es el partido perfecto, es el momento perfecto, porque haces un contragolpe espectacular, porque nace en un robo en el fondo, después pasa por el número 8, por Leo Fernández que habilita, después el pase la pelota cruzada que rápido, que bien, que inteligente para tocarla, el futbolista número 11 de Peñarol, que inteligente para tocarla al medio y Cabrera con lo que pudo que nadie sabe con qué fue, en realidad terminó marcando la apertura del score, para Peñarol es agua en el desierto ahora puede ejecutar su tarea defensiva mucho mejor de lo que lo venía ejecutando 14 minutos con 10 segundos de esta primera parte, está ganando Peñarol por un tanto contra 0 aquí en Brasil